¿Qué pasa, papá? Ya que no va a tener que ir aquí a grabar, uno también va a ir con un More, igual está por empezar uno. ¿More? ¿Cómo es More? More, More, la de Anderthaza. Ok, ya, sí. De Alba. Oh, ya, sí. Yo tengo que pegar para buscar las dos columnas, porque no las van a ver. El otro, que bebe a ver, no lo agajas allá. Ya sé. Todavía por aquí es casa, ah, mirarla aquí. Es enfrente de la casa ahí. Ahí va adelante. Es el paso. Ahí sí la agajas. Sí, ahí. Es la maquicina ahí. y frente ponen los bobollos para que te de las dos vainas, los bobollos que estamos haciendo, este es la columna este es un nivel que le trabaja a este que no están acá esos son los bobollos de la columna esos son los bobollos de la columna son los bobollos de la columna son los bobollos de la columna esta es la peciana principal la peciana principal la peciana principal mira la puerta siempre se usa en adelante pues esta base de aquí atrás, para que te de las dos bienes la puerta de la columna principal esta es la puerta principal esta es la puerta principal entonces mira aquí, esta grabando aquí para que te de las veas entrando entrando, 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 entrando en la habitación, gracias esta es la puerta que entra a la habitación de adelante sigamos gira a la izquierda, a la derecha esta es la habitación de adelante si, es para la habitación de adelante dale ahora gira a la derecha otra vez esa es la habitación, ¿verdad? ahora mira, vamos a entrar son los baños dale para acá dale ahí mira ese es el vestidor el vestidor ahí que es un vestidor y este es el baño el baño la habitación de adelante el baño metela aquí para que el vea vea entrando ahí esa es una tabla, déjame tumbarla para ti esta bien sabes, eso es un andamio él tiene que saber que es un andamio si sigamos para acá abajo aquí está grabado entonces, vean a ver la atención de adelante ¿cómo? se está diciendo mira, esto es esa es la que él me dijo que quería hacia la marquesina oiga ok esos son los barcos que él me pidió entonces, bajamos acá bajamos aquí entonces la televisión que él me dijo mira, esa es la puerta que él me pidió mira, esa es la puerta que él me pidió mira, esa es la puerta que él me pidió va a la botella va a la botella que él entra aquí al sótano y va al sótano y sale al patio entonces la televisión que él me dijo que una televisión va aquí hay la televisión ¿me entiendes? la televisión que él quiere va ahí en ese rincón no 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 esa es la cocina no poño, que demasiada espera no está bien esto esta es grande la cocina ok esta es la habitación de la habitación una habitación que es si es grande la habitación esta es una habitación con un baño allá entra para adentro con ese baño ahí ese es un baño para esta habitación para esta habitación ¿me entiendes? ya ven a ver si azúcar César ya esto es la... aquí esta área aquí de esta columna para acá de esta columna para acá eso es una terracita ¿me entendiste? si una terracita eso que hay para allá a una terracita a una terracita el área de lavado que esta ¿verdad? esa le llamo acá y volvamos a decir algo aquí que esta es una habitación con su baño adentro la 2 ¿me entiendes? aquí ellos ya están el lunes ¿estás aquí? de las noche yo lo tengo un telefonazo ahora si es un baño aquí es de hace un baño Se llama ahora Yo voy atrás Yo voy atrás Se sale por detrás Esto es lo que es la parte de atrás Parte de atrás Eso es el lavadero El lavadero Ya estamos listos verdad Si Tiene que verse nítido ya verdad Yo lo voy a hacer Yo voy a ir allá ahora Yo voy a ir allá Yo voy allá Así Para que vaya ¿Te voy a ver en esquina? Ok El hoyo tiene agua porque Está destapado El sótano tiene agua Porque está destapado Usted le entra a la que él me dijo que quería que saliera a la calle, al sótano y a la calle. Pues eso por si alguien está bebiendo y no tenga problema, vaya para acá, sale por aquí. ¿Pero va a dar otra sonda ahora? Sí. Gracias. 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 Es la cocina aquí. La maquina. Este es el lavadero. 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 Este es el lavadero.